Al entrar en tu santo lugar me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad en confianza yo me puedo acercar de tu mesa quiero participar todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración eres tú, Jesús mi Dios, mi amor y mi canción al entrar en tu santo lugar me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad en confianza yo me puedo acercar de tu mesa quiero participar todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración eres tú, Jesús mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús solo tú me cuidas me abrazas me cantas me abrazas me amas me cantas me amas Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas Me cuidas, me cuidas, me cuidas